Hasta hace 15 o 20 años, las cámaras de fotos no tenían de nada, ni pantalla, ni memoria, ni wifi... Bueno, y las fotos no se mandaban por WhatsApp, ni siquiera las llevábamos en el teléfono móvil. De hecho, solo existían las cámaras de carrete y las fotos se guardaban en papel. Bueno, así ha funcionado el mundo de la fotografía durante casi 200 años. Pero hoy no vamos a remontarnos a la prehistoria, cuando aquellos fotógrafos se metían debajo de una cortinilla o las cámaras tenían cuatro patas. No, no, no. Hoy hablaremos de cómo era la fotografía en los locos años 70 y 80. Cuando hacer fotos, pues era algo cotidiano en las familias y las cámaras, por su aspecto, eran muy parecidas a las actuales. Eso sí, por dentro, aquellas cámaras de los 80 eran distintas. La clave es que funcionaban con carretes de fotos. Unos rollos de película donde se imprimían las imágenes en negativo. Bueno, en estas cámaras no podíamos ver las fotos al instante y cuando disparabas, la imagen se quedaba en el carrete para siempre, no se podían borrar. 36 fotos después, cuando estaba lleno el carrete, había que ir a revelarlo. De la cámara a la tienda. Luego pasaba por un laboratorio y al cabo de unos días no se entregaban las fotos en papel. Nada de ficheros ni archivos digitales. Eran buenos tiempos para marcas como Polaroid o como Kodak. Para que te hagas una idea, en 1976, el 90% de los carretes de fotos que se vendieron en Estados Unidos llevaban la marca Kodak. Una compañía que hace apenas tres años entró en bancarrota. Y todo porque no supieron adaptarse al mundo de la fotografía digital. Pero eso es otra historia que os contaremos otro día. Nuestros abuelos también hacían fotos, aunque lo tenían algo más complicado para hacerse selfies. Y si se equivocaban, ni siquiera podían borrar la foto ni verla en la pantalla de la cámara. ¿Cómo? Bienvenido al mundo de las cámaras con carrete. ¡Ajo, madre mía! Sí, cómo no me voy a acordar, si son de nuestra época. ¡Uf! Madre mía, ni me acuerdo. No he visto una cámara de fotos con carrete en mi vida. Tuve una, pero cuando tenía, a lo mejor, 16 años, más o menos. Pues sí, de un viaje. La playa, sobre todo recuerdo en la playa, muchas fotos. Que me vino una ola una vez y se me fastidió la máquina entera. Extraño un poquito el tener la foto y llevarla a revelar y armar un álbum. Fotos de Ignacio, del Bautizo, de no sé qué, pero todas mezcladas. A tanto no llegué. No, ya todo en el ordenador, todo lo tengo en el ordenador para que imprimerla, no sé. El álbum y poner de qué se trataba y todo. Si se abrió una tapa y se metía el bobinado ese para adentro y... Sí. Ah, se tocaba aquí. ¿Se enfoca? ¿A dónde está esto? Aquí. ¿Y whisky? No sé, distinto. Quizás tiene que ver con las generaciones. Sí. Y me hace sentir muy mayor también, verla, desde luego. Pero bueno, es lo que hay. Ahí, muy bien. Perfecto. Ya. Ya está. Que tengáis mucha suerte, guapos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.